Que venga, pues no tomen mucho porque desgraciadamente hay gente de fuera que también viene a hacer sus cosas, no nada más a bailar y a festejar. Esa fue la recomendación de uno de los organizadores de una de las pandillas de Chuntá más reconocidas en Chiapas de Corzo, Los Amigos del Jerry, que lleva más de 40 años danzando en las calles del Pueblo Mágico. Sí, nosotros empezamos el día primero, salimos a pedir permiso para que nos hagan las casas y ermitas en el 8 de enero. Y el 8 de enero pues ya empezamos con la Chuntá, Los Amigos del Jerry. Por lo que espera la gente pues es la alegría, ¿no? De que ya iniciamos nuevo año y que ya empieza la fiesta de San Sebastián. Son entre 29 y 30 casas que visitamos desde las 6 de la tarde hasta las 3, 4 de la mañana. Son 30 casas aproximadamente las que se recorrerán en los tradicionales anuncios a partir de este 8 de enero. Se espera que los recorridos terminen entre las 2 y 3 de la mañana. Pues la Chuntá, bueno es que todo, pues es la Nahua, las abuelas, la camisa, los este, ¿cómo se llama? La canasta, las banderitas, la Nahua y el este, y la camisa de contado. La Chuntá sale del 8 al 18, ¿no? Pero nosotros salimos el 19 a dar gracias a la gente que nos acompaña, ¿verdad? Y el 22 son las bajas de los carros alegóricos, los que acompañamos a los carros alegóricos también. El 16 del mes, esta familia realizará la tradicional pasada de fruta de San Sebastián, en donde las mujeres visten a la usanza tuxleca y los hombres portan ropa de manta. Entonces, este, mi hermano fusionó los oques y los chapanecos. Entonces las mujeres vienen de tus trequitas y los hombres de chapanecos. Y es, va a ir a dejar las ofrendas de San Sebastián Marte el día del enrama. Mira, nosotros salimos de aquí con una carreta y llamamos fruta. Y también roscas de pan o de dulce son para adornar el enrama. Esos son ofrendas que se colgan en la viga y ahí quedan, ¿no? Para que, como ofrenda, hasta que termine la fiesta. En sus inicios, esta pandilla empezó organizando a unos cuantos amigos. En la actualidad, han logrado integrar un grupo sólido de participantes. Empiezan a danzar en el anuncio del día 8, posteriormente, el día 12 con la chunta chusca o de disfraces. Es una satisfacción, ¿no?, que se ha motivado al pueblo a seguir adelante haciendo su fiesta, ¿no?, que ahorita hasta los chamacos, ¿no?, son motivados. Lo que pasa es que nosotros, con Carlitos, usted y muchos amigos, decíamos que hiciéramos el recorrido del 8 como un anuncio y que se fuera hasta Santa Elena, porque ahí no pasan los anuncios de la fiesta. Entonces retomamos cosas de eso. Entonces, por eso el 8, como es muy grande el recorrido, entonces el 8 ya descansamos para el 12. Para alerta Chiapas, Erich Andomie.